Marconos ya, marina, marina, contigo me quiero casar Marina, 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 contigo me quiero casar Hace mucho tiempo te la estoy querendo, no no digas que tú me quieres, porque me encuentro Hace mucho tiempo te la estoy queriendo, naturalmente me quiero casar hace mucho tiempo te la estoy querendo Hace mucho tiempo que te quiero Hace mucho tiempo que te amo El que yo te cuento es tu mejor Antes de que te cuento es tu mejor Y a mí a mí no me quieres Porque yo ni frente es tu mejor Marina, marina, marina A mí no me quiero ganar Marina, marina, marina